Con el estado de excepción que rigen ocho provincias, hay nuevas disposiciones vigentes, según las medidas anunciadas por el COE Nacional. Estas de obligatorio cumplimiento son disposiciones iniciales, es decir, podría haber cambios. La situación epidemiológica es muy sensible del país, es el momento de unirnos, estas decisiones son para salvar vidas. El que tomemos decisiones o no, depende mucho de este comportamiento, porque hablaremos nosotros el 12 de abril exactamente qué ocurre con el país. Y vuelvo a repetir, estamos con la libertad de tomar decisiones a partir de ese día. Mientras tanto, y dependiendo del comportamiento, del 2 al 9 de abril rige el toque de queda de 20 horas a 5 horas. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida de lunes a jueves a partir de las 18 horas, y viernes, sábado y domingo se prohíbe todo el día. Que el esfuerzo de todos tiene que verse reflejado en estos momentos, hay que unirnos, esto es para salvar vidas. En cuanto al trabajo del sector público, la resolución del COE Nacional ordena restringir al máximo posible la jornada laboral presencial. Pero además señala, será de responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la atención y prestación de servicios públicos, con el objetivo de evitar inconvenientes a la ciudadanía. Como regla general, se priorizará el teletrabajo de las provincias de mención a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021. El decreto presidencial restringe la movilidad en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manaví, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Y exceptúa a un total de 23 grupos de personas y actividades que deberán mostrar sus credenciales. El estado de excepción dura 30 días. Pasado el 9 de abril, el COE Nacional evaluará las medidas tomadas. El día lunes analizaremos cifras, analizaremos la situación de las medidas y si es que existe o al menos el COE y la plenaria decide sobre la base epidemiológica que nos presenten, extender hasta los 30 días que tendríamos nosotros la posibilidad de hacerlo, pues lo haríamos. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.